Música Cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentira Música Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Tendiendo tu vida Música Yo te dije Piensa en lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Música Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Es lo delencio Música Ya lo ves Por ti encuentras perdida Vendiendo tu vida Y hoy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Que lo oye el viento Gracias No más que no se reviente el columpio No, no, no es que quédio No, no, no es que quédio No odio contigo, ni que te decí, yo la mala suerte Pero sí, viví agradecido de aquellos momentos que llevo a la muerte Yo te dije, piensa en lo que dices, no ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso dele mucho Ya lo veré, por ti fueras perdida, perdiendo tu vida, y yo muy contento Quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento No odio contigo, que tu cuerpo seque, y que de repente, se lo lleve el viento No odio contigo, ni que te desee, yo la mala suerte Pero sí, viví agradecido de aquellos momentos que llevo a la muerte Yo te dije, piensa en lo que dices, no ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso dele mucho Ya lo veré, por ti fueras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento No odio contigo, que tu cuerpo seque, y que de repente, se lo lleve el viento No odio contigo, que tu cuerpo seque, y que de repente, se lo lleve el viento No odio contigo, que tu cuerpo seque, y que de repente, se lo lleve el viento No odio contigo, que tu cuerpo seque, y que de repente, se lo lleve el viento